¡Buenas! Saludos por compartir a Luis Hernández, Juro Valencia, David Pérez Amores, quise decirles por aquí de una manera poco habitual Que estoy en vivo ya en mi Facebook, así que vengan a acompañarme quién va a venir, los estoy esperando Y pues hoy vamos a hacer sorteito y también vamos a hacer salas ¡Ah! Bonus, el mismo bonus de ayer, si llegamos a tiempo a las 7000 compartidas y 7000 likes Desbloquean una sala para jugar hoy más tarde, ¿ok? Cada hora viene una meta para hacer el sorteo de diamantes Y si desbloquean la meta a la hora que es, desbloquean una sala ¿Ok? Ese es el bonus, ¿ok? Hacerlo a tiempo para que desbloqueen la sala y hoy podemos jugar juntos Saludos a Cane Machuca y a González Hola Feliciano, hola Santis Muelver Amores, todos los que están aquí en Instagram Empecé este directito para decirles que estoy en vivo en mi Facebook O sea, estoy haciendo dos directos a la vez Aquí en Instagram y en Facebook también Ok, estos saludos son para Facebook Saludos por compartir el directo a Giovanni Davo, Jaime Alberto Martín, Didier Kinder, Ronaldo Victorio Vengan a pasar la cuarentena conmigo, les voy a dar muchos premios hoy también Y se van a reír mucho de mí, se los prometo Voy a hacer cosas muy divertidas Eso sí, protejan sus oídos, ¿ok? Porque a veces puedo gritar mucho Cuando me matan o me asusto, a veces grito Entonces, protejan sus oídos A ver, ¿quién de los que está aquí en Instagram viene para mi Facebook? Hola Marvin Angon, hola Johnny Burr, hola Diago Saludos a Banda707 ¡Elian Rodríguez! Gracias por esas mil estrellitas, ya te ha dado tus fans Muchísimas gracias, Elian Rodríguez Ok, qué difícil estar en vivo en dos lugares diferentes ¿Qué prima tienes para hoy? Bueno, mil diamantes de Free Fire cada hora Para cualquiera de ustedes, todos pueden participar Y aparte, si vamos a la metatiempo Vamos a hacer salas para que puedan jugar hoy conmigo, ¿ok? Así que ya saben También pueden venir a dar medidas de qué quieren que haga otro sorteo Te van a hacer un sorteo grande y masivo Como, no sé, un iPhone, una consola O miles de dólares ¿Ustedes qué opinan? La cosa es que vengan ya a mi Facebook, que estoy en vivo ¿Ok? Todos los de aquí en Instagram los amo Dice Maximiliano, te veo en Facebook Ok, los espero aquí en Facebook A los que están aquí en mi Instagram Vengan para mi Facebook Arroba Wendigir Los amo, ¿ok? Besitos No demoren, ¿ok? Hoy vamos a pasar esta cuarentena chévere Vengan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!